nuestro país por la conmemoración de nuestra independencia ya son doscientos dos años y precisamente en este contexto para esta tarde se tiene programada la solemne en la catedral metropolitana y también otra de las actividades que está contemplada es la izada de la bandera por lo que la plaza de la constitución ya se encuentra pues cerrada para poder realizar los preparativos correspondientes así que vamos a conocer más información en estos momentos con nuestra compañera Karen Juárez Karen buenos días adelante gracias y continuamos con este ambiente cívico desde la plaza de la constitución en la zona uno capitalina donde ya se puede observar acerca de algunos de los preparativos que se tienen para las actividades de esta tarde podemos ver cómo en la plaza de la constitución ya se han instalado algunas estructuras metálicas tanto para circular el parque central y en donde estarán ubicadas las personas las ventas para poder observar de las diversas actividades que se estarán realizando en horas de la tarde hay algunas pantallas también para que las personas que vengan a disfrutar de las diferentes actividades puedan observar de cerca algunas de estas desde la plaza de la constitución y vamos a empezar a hablar acerca de la actividad que se realizará en la catedral metropolitana esta está programada para las 16 horas se estará realizando el solemne tedeum en la catedral metropolitana en donde se oficiará una misa se tiene contemplado que algunas autoridades asistan a la misma para poder presenciar esto en solemne acto por los 202 años de independencia patria posterior a ello a las 18 horas se tiene contemplado el acto de la isada de la bandera nacional así como la lectura del acta de independencia en el frontispicio del palacio nacional de la cultura como repito eso será a las 18 horas y para ello ustedes están viendo en imágenes como se están preparando las diferentes estructuras metálicas para que se pueda proyectar de cerca y que todas las personas puedan ver en imágenes todas estas actividades de independencia así mismo como los 21 cañonazos que de acuerdo con información de la gobernación departamental se estarán realizando en otro lugar sin embargo las personas podrán observar junto a la isada de la bandera estos 21 cañonazos a través de la transmisión que se estará realizando completamente en vivo vamos a hablar también acerca de algunas de las actividades que se tienen programadas para el 15 de septiembre y esto se iniciará con un acto oficial y el mensaje presidencial con motivo de los 202 años de aniversario de la independencia nacional en el palacio nacional de la cultura esto perdón se estima que sea a las 7 45 horas posterior a ellos estará viendo iniciando este desfile cívico escolar frente al palacio nacional de la cultura donde por supuesto las personas también podrán venir a observarlo posterior a ello será la reada de la bandera nacional y cierre de las actividades de independencia en el palacio nacional de la cultura a las 17 horas con 45 minutos así es que esta es la agenda que se tiene contemplada a partir de las 4 de la tarde de este 14 de septiembre y luego también de las actividades del 15 de septiembre en donde principalmente lo que están esperando los guatemaltecos es poder escuchar de cerca a todas estas bandas escolares con esta información regreso a estudios centrales bien karen muchas gracias por el detalle de esta información así el panorama allá en la zona 1 capitalina vamos a Motor marcha como lo que penda las